Lleva tu recuerdo en torbellino, vuelve en el ontario a atardecer Miro la garuda y mientras miro, genera la cuchara de café Del último café que sus labios confrió Y dieron esa vez por la voz de un suspiro Recuerdo tu destén, te gocó sin razón, te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, es que estén un adiós de azúcar y de miel Domingo que el café, que el amor, que el olvido El vértigo final de un adiós sin por qué Y así con tu impiedad me vi morir de pie Me di tu vanidad y entonces compré en soledad Sí, para qué Yo día y te ofrecí El último café Recuerdo tu ya, te escucho sin razón, te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, es que estén un adiós de azúcar y de miel Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido Que el vértigo final de un adiós sin por qué Y así con tu impiedad me vi morir de pie Me di tu vanidad y entonces compré en ti mi soledad Sí, para qué Yo día y te ofrecí El último café De mi soledad Sí, para qué El último café Gracias.